¿Cómo hago para detener el avance de la mafia en Ecuador? Hoy el Estado ya no tiene el control de grandes partes del territorio. El crimen organizado es el mayor problema de los ecuatorianos hoy. El fenómeno criminal por excelencia. Pero no se combate ni con metralletas ni con tanques de guerra. Se reduce única y exclusivamente con conocimiento. ¿Cómo mido el éxito de una estrategia antimafia? La mayoría de expertos son ex-policías, ex-chapas. Si tuvieran tanto conocimiento, habrían logrado algo en su paso por la institución. Pero no. Y se dedican a los indicadores. Los indicadores clásicos de cantidad de presos, cantidad de cocaína incautada, cantidad de muertos. Y entonces ellos creen que de esta manera saben. No se dan cuenta que si la cantidad de delitos sube, todo está mal. Tienen que bajar las cifras para decir que lo estamos haciendo medianamente bien. El crimen organizado nos obliga a comprender una reg de relaciones. Porque si no sabemos cómo esta gente está estructurada, no los vamos a poder desbaratar jamás. Prevenir es evitar que ciertas cosas ocurren en el futuro. No tenemos idea de lo que pasa hoy y por consiguiente estamos de rodillas ante la mafia. Si no producimos conocimiento, no puedes enfrentarte al crimen organizado. No podemos prevenir aquello que no conocemos. Solemos entender que el crimen organizado es solamente el tráfico de drogas y resolvemos la vaina contando presos con coca. Esto es estúpido. Esta es la etapa represiva. El hecho ya ocurrió. Estamos buscando mal. Entregar mal a quien ha causado mal. A los presuntos responsables. Esto nos ayuda a resolver el tema desde el punto de vista criminológico. Evidentemente no. Castigar no previene el delito. Puedes enojarte con lo que te digo, pero es la verdad. Y encarcelar delincuentes no tiene ningún impacto en el crimen organizado. ¿Qué es entonces el crimen organizado? Son actividades de un conjunto de personas que las ofrece como un servicio ilegal para obtener lucro. Es una empresa. Es un ciclo productivo. Es una sociedad criminal. Un conjunto de relaciones entre personas, cosas, lugares para acaparar dinero. Pushki. Más que buscar hacer daño, están enloquecidas con la plata. ¿Cómo hago para prevenirlo? ¿Cómo hago para que lo que ya está instalado provoque menos daño? Tenemos que estratégicamente producir conocimiento. Ellos tienen recursos para generar estrategias. Tienen la fuerza. Tienen abogados. Tienen periodistas para torcerlo todo. Si tú los metes presos y los dejas con la plata, no pasa nada. Si los matas y los familiares de ellos se quedan con la plata, no pasa nada. Puedes matarlos, encerrarlos, pero tienes que quitarles los bienes. Y esto es un desafío enorme. Es la única manera de desbaratarle sus negocios. Si hacemos que los beneficios resultantes de la oferta de servicios ilegales no puedan ser gozados por los causantes, entonces la cosa cambia. Pero las políticas antilavado en Ecuador son un soberano fracaso. Porque no tenemos inteligencia criminal, que no es la simple recolección de datos. No es averiguar quién hace qué cosas. Es necesario. Pero no es inteligencia criminal. ¿Qué conocimiento generamos para, con esos datos, desbaratar estructuras económicas? Para poder saber cómo funciona el fenómeno del crimen organizado, del narcotráfico, tienes que salirte del derecho penal.